El primer coro que nos va a visitar va a ser el coro de la viña El Museo con letra de Ramón Peña Alverollo y Francisco Cárdenas Ruso y la música de Manuel Sánchez Alba bajo la dirección de Salvador Longobardo Tirado Vamos a escuchar ya el coro El Museo Sujetas al bienestar cuando se abra de pan en pan El Museo del Carnaval el sueño se parará Las figuras despertarán volverán a la realidad Con balsas y chirigotas Corriendo tineras locas Ansiosas se reprenden a andar con paz Yo fui aquella perna que inventara un mago Que entró en la leyenda por un tres por cuatro Yo fui aquella reina que un brujo creara Yo soy la comparsa, así me llamaron Soy el sentimiento, la prima cordón Llevo el fundamento del que me creó Tú presume de ser señora, yo presumo de ser chiquilla Tú presume de bajo alfa, yo presumo de trenilla Ay, 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 soy la chirigota Ay, 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 con una sonrisa Ay, 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 no digas pamplina Con los dedos de la mano, una noticia me va a contar Hace ya unos cuantos años recuperamos el carnaval Con los dedos de la mano, lo vamos a celebrar Porque el taco capitano, lo se dejó de escuchar Ay, vengan aquí Y descubran el sentido de la cosa de los tipos Vengan a ver el revuelo Que se forma entre corita, entre compasita y chirigotero Si quieren ver maravilla, la cosa es sencilla Vengan al museo Abre la puerta, carnavalero Tienen ganas más grandes que la deca Ay, 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 y no ven la herencia Que no te ha dado, son tocoteros Abre la puerta, abre la puerta De mi museo Abre la puerta, carnavalero 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 ¡Gracias! 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 de aquella paña, de la guitarra y la pantereta. Y luego vemos en la tele muy claramente que en los madriles, la fiesta grande de España, son siempre los San Ferdinand. No sé quién encuentra nuestros carnavales, la jornada de un toro, son más culturales, miles de copillas, no valen la pena, mucho más creativo es rodar con la acera. Cómo me revienta Jesús a la cenicienta, teniendo cal y la fiesta, por antonomasia, fiesta de raigambre, que nunca derrama sangre, tan solo derrama gracia. Y aquí la plaza, que sirve para torear, aquí la plaza, solo sirve para cantar. También podemos vestir con música y con letra de aquí, las lágrimas solo pueden salir, con risa y cachoteo. Que sepa bien en Madrid, que ya rebasamos el año 2000, si quieren cultura vengan aquí. Y a boca de todo el norte, lo guardas en un museo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Yo te pago pa' volantrar, yo te pago pa' volantrar A la puerta de mi museo hay gaditana, te voy a llevar